de que por supuesto Venezuela esté participando y como pionera también y por supuesto dándole los derechos y los deberes a las personas que por supuesto ya presentan una discapacidad motora pero deben ser incluidos en todo sentido en la sociedad. ¿Quién comienza tal vez? Ok, fíjense en lo siguiente. Entre el 23 al 27 de septiembre se dio en Naciones Unidas unos trabajos, unas mesas de trabajo que constituían el laboral material para lo que son las metas del milenio las metas post 2015 pero paralelamente a ello Venezuela se adquiere y hace el depósito de lo que es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en esa oportunidad estuvimos con el presidente del CONAPDIS el presidente Edgar Araujo con el embajador ante Naciones Unidas el licenciado Samuel Moncada y mi persona como presidente de la misión Dr. José Gregorio Hernández agrediéndonos a lo que es la Convención la Convención es un instrumento internacional en materia de derechos humanos que blinda, como en una oportunidad lo había comentado los derechos de las personas con discapacidad particularmente en Venezuela que ya el artículo 81 de la Constitución Nacional nos establece la obligación del Estado de proteger los derechos de las personas con discapacidad y además el artículo 23 de la misma Constitución nos establece lo que es la supraconstitucionalidad de los derechos humanos o las convenciones y tratados y va a ser un instrumento adicional para proteger tales derechos creo que es un instrumento adecuado y propio para esos pequeños vacíos que la ley de las personas con discapacidad puedan tener, los pueda llenar Claro, algo que es importante destacar y puntualizar para todas las personas que tal vez no manejamos amplia información en este caso el adherirnos a esta convención por supuesto estar a derecho con todo este tipo de leyes y poder apoyarlas ¿Qué beneficio directo, qué se traduce para las personas con discapacidad? ¿Qué quiere decir todo esto? Hay un tema de los cuales es el caso de la accesibilidad Los estados parten a la convención tienen la obligación de dirigir una política de infraestructura y adecuarla a las personas con discapacidad en cuanto a la accesibilidad pero no solamente eso también está lo que es la accesibilidad a la información lo importante es lo que es los lenguajes el lenguaje de braille lo que es el lenguaje de señas el reconocimiento de tales lenguajes por parte de los estados además de eso la ratificación de los derechos humanos que en otras convenciones y tratados se han manejado y se han llevado pero que en este caso se puntualizan y además que se puntualizan van en armonía con lo que es evitar la discriminación a las personas con discapacidad muchos más derechos como lo que es el acceso a la educación etcétera Claro ahora está algo importante que nos puedas tú a la hermana Gabriela que lo has vivido y cómo ha sido la realidad hasta ahora el acceso al estudio a un trabajo por supuesto ahora vemos cómo se ha modificado el acceso hasta las infraestructuras en los centros comerciales en los colegios en liceos cómo se han hasta modificado para darle mayor cabida y por supuesto amplitud y por supuesto ser equilibrados ¿me entiendes? también sí hola buenos días a todos y a todas para nosotros como Consejo Nacional que se han hecho las infraestructuras